Vamos a iniciar también, a inicios del próximo año, lo estamos preparando, un ambicioso programa de blindaje electoral. También lo hemos llevado a cabo proceso tras proceso, nos acercamos a las propias dependencias de los tres niveles de gobierno aquí en Aguascalientes, tanto dependencias federales, todo gobierno del Estado, así como también los ayuntamientos. Y lo que hacemos es decirle a los servidores públicos qué es lo que pueden y qué no pueden hacer, precisamente para seguir cumpliendo con sus funciones, sin vulnerar algún principio rector de la materia electoral, que el proceso electoral no trastoque y no entorpezca la debida prestación de servicios públicos, así como también que se evite la utilización de recursos públicos, llávense desde financieros, materiales o incluso humanos, para favorecer o perjudicar alguna opción política. Es obvio y es evidente que en un proceso electoral en el cual se está jugando un solo cargo, pues los reflectores van a estar al 100% en estos candidatos. Como que nos esperemos, pues seguramente va a haber coaliciones, como la misma historia nos ha estado indicando, no sabemos cuántas se logren, eso ahora sí que depende de los partidos políticos. El compromiso de esta autoridad va a estar observando muy detenidamente, tratando de garantizar el 100% la equidad en la contienda, y en caso de que se lleguen a presentar denuncias que seguramente van a presentarse, pues el compromiso es desahogarlas, recibirlas y procesarlas de manera experita, rápida, eficiente, para impartir justicia lo más rápido posible y con esto inhibir conductas que se vayan proliferando de manera generalizada.